Hola, muy buenos días. Son las once de la mañana y doce minutos. Bienvenidos a Grado Cinco, hoy en reemplazo de David Gómez Fernandini, que está viajando haciendo un reportaje muy interesante. Este es un programa que hacemos en Epicentro, en alianza con LR+. Y les agradezco por acompañarnos hoy y siempre aquí en Grado Cinco. Este programa se llama El Congreso Blindador Selectivo. ¿Por qué? Porque ayer tomaron decisiones que llaman la atención en el Pleno. Bueno, primero, empecemos por el final. A las once y veinte de la noche, el Pleno del Congreso dio cuenta de la moción de vacancia número cincuenta y tres setenta y dos, la moción de orden del día, presentada hace más de sesenta días por las bancadas de izquierda contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Las bancadas de izquierda pretenden que se estudie la presunta incapacidad moral de la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas que surgieron contra su gobierno en diciembre y enero pasado. Bueno, las bancadas de izquierda quieren que se vea esto y pasaron sesenta días. La junta de portavoces no tomó una decisión y el lunes pasado dijeron, oh, nos acordamos de esta moción de vacancia y la presentaron en un contexto diferente, porque el contexto de hoy es el de la financiación de la campaña, el de las explosivas declaraciones de Henry Chimabuncuro y de la ex asistente de la presidenta Maritza Sánchez, con lo cual habrá un ruido ahí, un ruido que es claro que va a ocurrir, pero pues esta vacancia tiene este proceso de vacancia, se va a ver en el próximo pleno, que será el miércoles de la próxima semana. Recordemos que la próxima semana es Semana Santa, o sea, semana de pasión, pero como hemos visto también aquí en grado cinco y hemos conversado con varios congresistas, pues claramente no hay los votos. Lo que ha dicho el vocero de una de las bancadas de izquierda es, bueno, presidenta, prepárese porque esta es la primera, pero no será la última moción de vacancia y al final todo dependerá de las bancadas de derecha, que son las que hoy son mayoritarias y respaldan a la presidenta. También seguimos con el Congreso, porque ayer no solo fue la interpelación al ministro de Educación, que no quedó en nada, el ministro respondió a unos asuntos sobre las respuestas tan horribles que dio alrededor de las Madres Aymara, pero finalmente ni él quiso contestar con contundencia, ni los congresistas querían preguntarle con contundencia sobre ese tema, terminaron hablando de todo y de nada, que es como funciona casi siempre en el Congreso. Pero aquí vamos a hablar de lo muy interesante que decidieron ayer. Había cuatro casos para ver en el Pleno que venían de la Comisión de Ética. Dos de ellos eran congresistas del llamado Grupo de los Niños, uno era el congresista de Fuerza Popular de la Comisión de Inteligencia que estuvo en el viaje a Panamá, pero que en este caso estaban viendo una acusación por maltrato intrafamiliar, y el otro era el caso de Enrique Wong, ex Podemos, por un tráfico de influencias. Entonces, empecemos con los niños. ¿Qué pasó con los supuestos dos niños? Los blindaron. Son Jorge Flores y Elvis Vergara. Para ellos, la Comisión de Ética pedía 120 días de suspensión, porque el hecho de que se hubieran vinculado a este caso que está siendo investigado de organización criminal, pues afectaba la imagen del Congreso. Pero, sorpresivamente, lo blindó el Pleno del Congreso. ¿Cómo quedó la votación? Quedó, en el caso de Flores, 48 votos a favor, 60 en contra y 8 abstenciones. ¿Quiénes votaron a favor de que se lo procesara en su bancada? Pues, de que se lo suspendiera María del Carmen Alba y Carol Paredes. Pero, además, en Fuerza Popular, el único que votó para blindar a estos caballeros es el congresista Luis Cordero Yontay. ¿Y por qué, ah? ¿Por qué será que el único de Fuerza Popular votó para blindar a estos dos congresistas? Ah, porque él también tiene carne en el asador, porque este congresista, Luis Cordero Yontay, pues es el que está procesado por, y ese es el segundo caso, por un acto de agresión a su esposa y, sobre todo, a su pareja, y, sobre todo, por haber intentado presionarla para que no hiciera la denuncia. El caso, en el caso del Cordero Yontay, pedían 60 días de suspensión. Pero, en medio del debate, el caso parecía claro, pero de pronto empezaron a decir, bueno, pero un momentico, entre la defensa de él y algunos congresistas, es que la fiscalía lo absolvió. Bueno, pero es que no estábamos hablando, ni siquiera estábamos hablando de la agresión. De lo que se estaba hablando era de la presión a la víctima, y sobre eso había chats del asesor del congresista presionándola para que no denunciara. Y eso es una falta, el Código de Ética. Por eso era que pedían suspenderlo. No obstante, se pegaron de esta cosita, de que la fiscalía no lo procesó, y entonces decidieron regresar el caso a la Comisión de Ética. ¿Quién propuso la genial idea de que el caso volviera? El congresista Héctor Valer, que además fue primer ministro y que también estuvo procesado, y tuvo su caso de violencia intrafamiliar. Así es bueno, porque entre ellos se protegen, ¿no? El maltratador protege al otro maltratador, este canjea los votos con los niños, John Tai, y entonces así, digamos, todos se cuidan, como dicen en el Perú con tanta propiedad, Otorongo no come Otorongo, y quedan todos contentos, todos se van para la casa. Fuerza Popular sí presentó una reconsideración del voto para que se vuelva a ver la votación, el caso de los llamados niños de Fuerza Popular, pero eso se va a quedar así, probablemente. Luego vieron el caso de otro congresista, el ex Podemos, Enrique Wong. Para él pedían 120 días de suspensión. ¿Por qué? Por tráfico de influencias. ¿Qué fue lo que pasó con Enrique Wong? Pues que el programa Punto Final denunció hace meses que el congresista hizo un trámite ante el entonces ministro Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones. Juan Silva fue, ahí está la foto que publicó en su momento, la tina del congresista Enrique Wong, dándole las gracias al ministro Juan Silva por haberle nombrado a su asesor principal, Manuel Talavera, como presidente de ENAPU. Ayer, durante el debate, había trabajadores de ENAPU en la puerta del Congreso, protestando contra Enrique Wong. Enrique Wong, como ustedes recordarán, es hoy no agrupado y bueno, aparentemente él no tenía de dónde pegarse, no tenía con qué canjear los votos y a él sí lo suspendieron por 120 días. Él se defendió así en el Congreso, esto fue lo que dijo en su defensa. Porque yo no nombré al presidente del directorio, lo hemos aclarado con todo que fue FONAFE y yo no tengo nada ni ninguna injerencia en FONAFE. Por eso, señor presidente, a través de suyo, señor presidente, pedíle a mi colega que archivemos esta denuncia que tengo porque en verdad duele, porque desde haber tenido más de 12 años ser congresista y nunca he sido denunciado por un acto de corrupción. Gracias. Duele, sí, a él le duele, a nosotros también nos duele, nos duele que se ferien así las cosas. Y fíjense, ese es un asunto que explica buena parte de lo que pasó con Juan Silva porque mucha gente sabía lo que pasaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Pedro Castillo y eso le pegaban y le pegaban y decían que qué horror, que este gobierno era un horror. Ah, bueno, pero iban y negociaban por lo bajo con Juan Silva. ¿Cuántas veces presentaron mociones de interpelación y proyectos de mociones de censura contra Juan Silva? ¿Y qué pasaba? Que lo blindaban. ¿Y por qué blindaban al ministro de Transportes y Comunicaciones? Bueno, por ahí hay algunas pistas de lo que pasaba. La congresista Carol Paredes fue quien sustentó el caso de los congresistas que estaban en ética y aquí habla de Enrique Wong. Nosotros hablamos de corrupción y aquí ¿qué estamos haciendo? Justamente por eso pues dicen algunos que blindamos. Por eso dicen otorongo no come otorongo. Por eso les dejo, les dejo a ustedes, este, colegas. Espero que cada una asuma su responsabilidad. Dicen, dicen algunos que blindamos, sí, sí, pues, por eso dicen algunos que blindamos. Creo que algunos, más que algunos, casi todos. En todo caso, Wong no se quiere quedar así y presentó una reconsideración del voto que seguramente se verá en la próxima sesión del Pleno del Congreso. Eso lo ha presentado la, la reconsideración, la carta de la reconsideración ante el presidente José William Zapata, nuestro colega Jimmy Chinchay. Muy bien, continuamos con el Congreso. Porque ayer en este Pleno también el Congreso aprobó una ley para darles armas no letales a los serenos. Eso suena muy bien porque los serenos pues necesitan garantizar la seguridad en los distritos. Lo que pasa es que es bien complicado que se les entreguen armas que pueden generar problemas serios. No nos podemos imaginar cómo serán estos serenos que se viven peleando en los distritos que tienen conflictos limítrofes, que arman unas broncasas feroces, que han sido denunciados por abuso, por maltrato, porque abusan de la gente, porque, porque acosan a los homosexuales que se besan en un corredor en miraflores, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan con los serenos. ¿Quién capacita a los serenos? ¿Quién va a responder por el uso de gases, de bastones? Esos bastones son muy fuertes porque son llenos de tierra por dentro. Son de plástico, pero son llenos de tierra apretada que pueden generar un trauma encefalo craneano. O sea, que tampoco es que no sean letales, como explica hoy en algún diario el exministro del Interior, Carlos Basombrío. Son menos letales. No son no letales. Son menos letales. Está muy bien que tengan instrumentos, pero también está muy bien que tengan capacitación y que respondan. Y otro tema muy importante. No me puedo imaginar la feria de compras de equipos de seguridad y de equipos de armas menos letales para los serenos. Ya hemos visto cómo funcionan las municipalidades. Bueno, ahí hay. Vamos ahora con una entrevista. Ayer en Réplica entrevistamos a la ex primera ministra Mirta Vázquez. Ella habló de muchos temas, pero aquí concretamente dos asuntos. La reunión del lunes de los expresidentes del Consejo de Ministros y reveló que no invitaron a las mujeres. Bien, el gobierno de las mujeres, el gobierno de una mujer y además cómo era la relación de la presidenta con su ex amigo Pedro Castillo. Miremos la entrevista. Yo quería preguntarle por la reunión de ex primeros ministros. Vi un tuit suyo y entonces primero le quiero preguntar si la invitaron. Yo entiendo que la indicación que tenían de la presidenta Dina Boluarte era que nada que oliera al gobierno de Pedro Castillo, el señor que la llevó a ella a la plancha presidencial, podía estar en esa reunión. Y luego, ¿qué piensa de ese encuentro, de esa foto, de la masculinidad de la foto, de todo lo que entraña esa reunión de esta semana? Sí, bueno, en principio, precisar que a mí no me invitaron en ningún momento y creo que el criterio no ha sido solamente el hecho de que yo haya pertenecido al gobierno de Pedro Castillo porque he conversado con algunas de mis colegas ex primeras ministras que tampoco fueron invitadas. Creo que el criterio más bien ha sido no invitar a personas que realmente estamos en pro de la democracia. Y bueno, eso es sintomático porque creo que la foto misma lo decía, ¿no? Invita el ahora primer ministro a un grupo de ministros, varones, en su mayoría, todos ellos que vienen del ala conservadora, ¿no?, pertenecientes, muchos de ellos, a gobiernos que han negado derechos fundamentales a poblaciones históricamente excluidas. Bueno, eso también da cuenta del aislamiento cada vez mayor de este gobierno, ¿no? ¿Quién acude a reuniones? ¿Con quién quiere legitimarse? Es un gobierno que prácticamente está gobernando de puertas adentro y solamente quiere conversar con aquella gente que probablemente cree que comparte los valores y la manera de gobernar, digamos, que tienen ahora, que está basada en el autoritarismo, ¿no? Es absolutamente contradictorio con el mensaje que permanentemente plantea la presidenta de que su gobierno proponga la democracia, etc., pero sobre todo con esa crítica hacia un supuesto machismo, ¿verdad?, contra ella, que es mujer. Entonces, ahí hay una contradicción tremenda. Usted no es la única expresidenta del Consejo de Ministros. Entonces, fíjese, aquí hay un conflicto entre la realidad y el discurso de la presidenta, ¿verdad? Sí, un discurso que creo que ha sido instrumentalizado por ella, ¿no?, para justificar, digamos, el rechazo que tiene la población legítimamente hacia su gobierno, que no es un rechazo que empezó de origen porque, en realidad, yo creo que gran parte de la población, y me incluyo cuando ella asume la presidencia, entendimos que era una asunción que estaba en el marco de la sucesión legal que manda la Constitución, pero creo que con los días y la manera como ella se propuso gobernar y con quién se propuso gobernar, en realidad sí generaron un rechazo generalizado de la población y que de ninguna manera tiene que ver con el hecho de que sea mujer. Por el contrario, creo que las mujeres, haciendo una reflexión sobre la manera como la que sería la primera presidenta del país está gobernando, llegamos a la conclusión de que en realidad ella, a pesar de que tiene, digamos, la condición de mujer, pero está gobernando con prácticas absolutamente machistas, patriarcales, de la mano, digamos, de esas viejas prácticas que normalmente tienen varones autoritarios que quieren imponerse, además, usando la violencia. Entonces, creo que no es suficiente, como lo decían algunas compañeras, el hecho de que sea mujer. Creo que ella está gobernando, pero no representa al sector de las mujeres en definitiva en el país, ¿no? Dina, volvó a arte Pedro Castillo en el gobierno cuando usted era primera ministra. Sí, es una pregunta que me han hecho en otros medios y yo honestamente he contestado describiendo de, digamos, con tres características, la actitud de Edina Boluarte, digamos, cuando ella era ministra del expresidente Pedro Castillo. Lo primero que yo he dicho, y creo que no hay manera de que ella desmienta porque creo que hay mucha gente que puede atestiguar de eso, es que ella era una persona absolutamente cercana al expresidente. Era una de las personas en las que el expresidente Pedro Castillo más confiaba. De hecho, que la mayoría de decisiones a mí misma me pedía que hable con Dina Boluarte para mirar, digamos, las decisiones más delicadas que se tomaban. Y a mí me parecía bien porque era su ex, digamos, era su vicepresidenta. Y bueno, ella normalmente estaba reuniéndose con él de manera muy constante, o sea, y tenían una buenísima relación. Realmente ellos sí tenían una muy buena relación cordial, amable, se reían mucho. Entonces, yo en realidad, por lo que sé, esa relación nunca cambió hasta que Dina Boluarte renunció. Entonces, me parece a mí muy extraño que ella argumente ahora, porque al principio fue honesta. Ella dijo, yo no me peleé nunca con el presidente, me da pena que él esté en esta condición, porque yo creo que nunca hubo una ruptura. Me parece que el argumento que ha tomado ahora es un pretexto para buscar un responsable, digamos, de su deslegitimación. Eso primero. Lo segundo es que yo nunca le vi actitudes autoritarias a ella. Era una ministra más bien en su sector, digamos, entre todos los sectores de bajo perfil. Por eso es que yo postulo siempre que alguien tiene que estar gobernando con ella, ¿no? Ella no es una persona que asume esas actitudes. Incluso yo le veo esas actitudes que claramente están impostadas cuando sale, se pronuncia. Ella no es una persona así. Entonces, me parece que sí adentro alguien construye el personaje de Dina Boluarte y alguien dicta un poco las directrices de por dónde llevar al gobierno, porque ella no es una persona que tome esas determinaciones. Entonces, me parece que sí hay un corresponsable de esto, ¿no? ¿Cuál es el momento de su opinión que marca el punto de quiebre en la personalidad, en el desenvolvimiento, en la performance de la hoy presidenta? Yo creo que el punto de quiebre y la transformación está determinada por las alianzas que ella ha hecho, ¿no? Que me parece que son alianzas pragmáticas para mantenerse en el poder y que básicamente eso la obliga a asumir decisiones que seguramente no son propias, pero que tiene que asumirlas porque eso es el seguro para mantenerse donde está. Desde mi punto de vista no vale la pena la manera como ella está gobernando el Estado solamente la está terminando de pulverizar no solamente como una política, sino como persona, ¿no? Pero bueno, ella ha decidido mantenerse en el poder y me parece que todas estas actitudes y todas esta suerte de, digamos, actitudes que ahora está tomando se deben a que quiere mantenerse donde está, ¿no? Bueno, el título de esta película también podría ser Ella no era así. Eso es lo que dice Mirtha Vázquez, no era así como se ve hoy la presidenta de Inábol Varte. Luego dicen que el poder no cambia a la gente. A propósito de la presidenta de Inábol Varte y como empezamos el programa hablando sobre la moción de vacancia que se va a ver el próximo miércoles, solo se va a votar si se admite a tramite la vacancia. Le preguntaron a la expresidenta del Congreso, la axopopulista Mari Carmen Alba, si creía que había mérito para tramitar una eventual vacancia por incapacidad moral contra la presidenta de la República. Y miren cómo contestó, al estilo Mari Carmen. El tema de la vacancia, hay que ver quién está presentando la vacancia y por qué tema, se entiende que es por las matanzas, ¿no? Yo creo que no amerito una vacancia por ese tema. Los que nunca quisieron vacar al golpista Castillo, ahora quieren vacar a la usurpadora, como lo llaman, ¿no? Que es la vicepresidenta que ha asumido la sucesión constitucional. Es evidente que acá hay un tinte político y que el objetivo es otro, ¿no? Y también podrían contestarle, los que siempre quisieron vacar a Pedro Castillo, ahora quieren blindar a Dina Boluarte. Así funciona la política, pero es bien doloroso esta expresión del, si es por las matanzas, ah no, no amerita. Si es por las matanzas, no amerita. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, Ellen Fen ha dicho que la temperatura del mar, mucho ojo, continuará caliente hasta julio, hasta julio. Ustedes saben que ahora ya estamos en otoño, ya se supone que iba a bajar. Bueno, la temperatura del mar va a seguir caliente. ¿Eso qué va a implicar? Lluvias, lluvias en toda la costa. Hay que prepararse porque va a haber lluvias hasta julio, más o menos, por cuenta de las corrientes del mar y de la temperatura del mar. Y además, se advirtió que este fin de semana habrá precipitaciones en la costa norte y en la sierra. Del 1 al 3 de abril, es decir, sábado, domingo y lunes. En Colombia, en mi pueblo, dicen abril, aguas mil. Ojalá no sea abril, aguas mil y por favor que la gente tenga seguridad en sus casas, en sus viviendas precarias, la mayoría de ellos. Vamos rápidamente con otra noticia y es que ayer, felizmente, el Tribunal Constitucional, le declaró ya cerrado constitucional la presentación, la entrega del anticonceptivo oral de emergencia, que se conoce como la píldora del día siguiente, la píldora del día después, en las instituciones públicas de salud. Lo que estaba ocurriendo era que estábamos operando con un, las instituciones estaban operando con una acción de amparo y ahora ya el Tribunal Constitucional dijo sí y eso cierra el debate sobre si estas pepas son abortivas y si afectan la ley de Dios y ese tipo de cosas. Pero sobre todo, llama la atención que en el fallo hay cuatro votos a favor, los magistrados, de los magistrados del Tribunal Constitucional y dos en contra. Uno de ellos, de la única mujer del grupo, la doctora, la magistrada, bueno, ahora se me, ya, Luz Pacheco Cerga, ella es la única mujer magistrada del Tribunal Constitucional y les dijo no a las mujeres. Así nos va a las mujeres en el mundo. Y para cerrar, el presidente, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como ustedes saben, ha sido acusado, se ha presentado un indictment, en como se llama en Estados Unidos, la corte de Manhattan aprobó el procesamiento por al menos 30 cargos de falsedad. ¿Qué fue lo que pasó? En 2016, cuando iba a empezar la campaña, le pagaron a una actriz porno llamada Stormy Daniels 130 mil dólares para que se quedara chitón por la relación que había tenido con el candidato entonces a la presidencia, Donald Trump. Cuando empezó el escándalo, él dijo, ay, no sé, yo desconozco mayormente. Cuando se supo que habían pagado, él dijo, ay, yo desconozco mayormente, creo que fue el abogado. Después el abogado salió y dijo, bueno, la verdad es que el que dijo que pagáramos hizo todo el trámite fue el presidente Donald Trump, porque eso iba a afectar mucho su campaña. En Estados Unidos, más que los delitos, digamos el delito más grande es mentir. La mentira es considerada muy mala, muy mal en un proceso penal y por eso los cargos son por falsedad, por haber mentido en el proceso. ¿Qué está pasando en este momento? El avionzazo del presidente Donald Trump está, del expresidente, está en el aeropuerto de Palm Beach. No se sabe si él va a salir o no va a salir, pero sus abogados han hecho saber y gente cercana a él han hecho saber que se va a presentar el martes a la corte, por lo cual Nueva York está, toda la zona de Manhattan está blindada, porque recuerden que Donald Trump había dicho, les pido a mis a mis seguidores que estén alerta por si me detienen hace algunos días. Entonces cualquier cosa puede pasar. Solo para decir que también tiene dos procesos muy delicados Donald Trump que se pueden complicar. Uno por instigar los actos de violencia contra el Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando se negaban a reconocer el triunfo de Joe Biden como presidente y otro por el intento de anular los los resultados de las elecciones en el estado de Georgia. Pusimos muchas noticias hoy, nos alargamos un poquito. Les agradezco mucho por acompañarnos. Gracias por ver Grado 5 y LR Más y nos vemos la próxima semana ya con David Gómez Fernandini de nuevo. Feliz fin de semana y feliz inicio de Semana Santa.